En esta oportunidad, un grupo de corredores de la asociación HBMB proponen organizar este evento deportivo a beneficio de la escuela. La verdad que, bueno, estamos súper contentos porque está bueno, porque a nosotros nos viene súper bien también como institución y porque a su vez es un evento deportivo que acá desde la escuela lo habíamos pensado en algún momento, desde el servicio de enfermería escolar, la importancia de la actividad física para el cuidado de salud y, bueno, conversando con los chicos de esta asociación pudimos generar este evento, así que estamos muy contentos. ¿En qué consiste el evento? Es una carrera que se va a realizar el día 9 de julio. Tiene un costo de 3.000 pesos que incluye también una remera hermosa, muy colorida, con el logo de la escuela, una medalla con una mano que es un poco también lo que nos ha simbolizado a nuestra institución. Son 3 kilómetros y 7 kilómetros, es una carrera participativa solidaria. Así que, bueno, aprovechando que ustedes están acá para invitar a toda la comunidad que se sume, que a nosotros nos va a venir súper bien la colaboración de toda la comunidad. ¿Recaudado en la carrera, en el evento, será todo destinado a la institución? Así es. Todo lo recaudado va a ser destinado a la institución. Así lo plantearon desde el primer momento, así que estamos súper felices, porque, bueno, es una iniciativa que está buena, que es una iniciativa amorosa, digo yo, porque, bueno, también implica, entendemos, un gasto, generar un evento de esta naturaleza, porque tiene unas remeras preciosas, unas medallas hermosas, y lo recaudado es para la escuela. Así que, bueno, agradecer muchísimo a esta asociación, a la municipalidad que también nos acompaña en la organización, al concejal de la Vega, y, bueno, a quienes todos, todos quienes de alguna manera nos están acompañando para sumarnos a este evento y en el que salimos en esta vez beneficiados. Así que, contentos. Nosotros, como institución educativa tan grande y con una propuesta educativa desde bebés a adultos, siempre hay como necesidades de equipamiento, así que nos viene súper bien. Tenemos que equipar el servicio, en principio, para personas con discapacidad visual. También tenemos que equipar la sala de informática, que en este momento nos falta mucho el mobiliario. Y también pensamos en la posibilidad de visitar algún centro invernal, por ahí en el mes de septiembre, porque es una propuesta que siempre nos quedamos con ganas de hacer, porque no tenemos transporte. Entonces, este fondo capaz que nos da la posibilidad de pagar transporte para poder ir con toda la escuela, ver de qué manera lo organizamos. Pero esas serían algunas de las cosas que tenemos pensadas. Pero, bueno, necesitamos que se inscriban todos, que todos nos acompañen. Así nosotros ahí después, por supuesto, les contaremos cómo nos fue, cuántos inscriptos hubo, ojalá sean un montón. Y, bueno, también les diríamos claramente cuál es el destino de los fondos. ¿Las inscripciones, en dónde se pueden hacer? Las inscripciones se hacen de modo virtual, en la página de la escuela, en el Instagram y también en el Facebook. Y también en la página de la asociación, HBMB, también en la página del Facebook, están abiertas las inscripciones. Gracias. 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 Gracias.